Bueno, yo creo que este ya vendría siendo el último video de esta parte de ListView y SqLite. Lo que vamos a hacer en este video es que podamos seleccionar un elemento y se pueda visualizar los detalles de... En este caso el producto que se tiene seleccionado. Por ejemplo, algo como esto. En mi caso ya está funcionando, pero lo voy a hacer desde el principio. Bueno, primero que nada vamos a hacer un método donde podamos seleccionar algún elemento de la lista. Vamos a poner selecciona producto. Muy bien. Vamos a utilizar un ListTener. LST.setOnItemClickListTener. Este es importante, no OnClickListTener porque el OnClickListTener aplica para toda la lista, pero yo quiero específicamente de un elemento de la lista y ya lo demás, acuérdense que Android lo debe escribir solito. Ahí está, perfecto. Ahora, lo que va a ser importante y parece que no tiene importancia es... Esta es la posición, por ejemplo. Si yo tengo varios elementos en mi lista, los que sean. Este sería, el principio es el 0, 1, 1, 2, 3, etc, 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 etc. Cada elemento de la lista tiene una posición. Cuando yo seleccione alguno, este siempre me va a guardar la posición del elemento al que le di clic. Ahora, este es el row, o sea, la fila. Me va a, digamos que me va a devolver la fila completa. Estos dos son con los que vamos a trabajar. Y View, pues View es en sí todo el listado. Ok. ¿Por qué les digo esto? Porque lo primero que necesitamos es sacar el elemento de la lista. Sin embargo, si nosotros nos fijamos, la lista no está sola. O sea, es decir, cada elemento de la lista tiene 1, 2, 3, 4 datos. Este es un Image View y los demás son datos a los que les dimos formato desde aquí. Aquí fue donde les dimos formatos a cada row. Que por ejemplo, este es este Image View. Está acá. Este de acá, para este ejemplo, lo puse en este, TX Consumible. Y así cada uno, el precio está acá, TX Precio. Es decir, cada elemento de la lista tiene su propio TextView asociado. Entonces, nosotros tenemos que extraer exactamente el dato del TextView. Por ejemplo, si yo quiero el precio, únicamente necesito extraer este y no todo. Muy bien. Eso lo vamos a hacer haciendo referencia al TextView al que pertenece. Muy bien. Regresamos entonces acá. Y lo primero que necesitamos es obtenerlo, obtener todo realmente. O sea, vamos a poner aquí, Stream, Item. Puede llamarse como sea. Y lo que vamos a hacer es que de este que les dije que representa a la fila. Vamos a obtener el elemento seleccionado. De una cierta posición que me la va a dar Position. Pero tenemos que hacer esta conversión. Ok. Significa que al dar clic en un elemento de la lista, este me va a devolver todo, o sea, el icono, el texto, el subtexto, todo, todo. Cada elemento me lo va a estar devolviendo. Ahora lo que tenemos que hacer es, de todo esto que me devolvió, tengo que filtrar cuál es el que necesito. Muy bien. Entonces, eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo, para este ejemplo, solamente quiero el nombre. Entonces, voy a crear un TextView al que le voy a poner nombre Temporal. Puede ser igual cualquier nombre. Y lo voy a vincular. Yo quiero este dato. Este de aquí. Entonces, lo voy a vincular al TextView al que me lo está mostrando, que es este TXNombreConsumible. Estamos trabajando con este XML. TXNombreConsumible. Muy bien. Entonces, a través de este Vue, lo voy a vincular. Vue.FindViewById, lo voy a vincular a TX, se me olvidó qué nombre era. Es TXNombreConsumible. Muy bien. Entonces, TXNombreConsumible. Muy bien. Me está marcando un error. ¿Qué error es? Ah, sí, sí, por supuesto. Me falta esto. Ok, ya está. Perfecto. Ahora sí, lo que necesito es extraer exactamente este dato. Entonces, voy a generar un string al que le voy a poner nombre. Y voy a decir que nombreTemporal.getText.toString. Tu string. Y ahora vamos a colocarlo en un Toast. Toast. Punto. Ok. MateText. Aquí ya vamos al context. Y aquí simplemente ponemos el elemento. Y el tiempo. Y lo mostramos. Perfecto. Bueno. Esto tenemos que invocarlo desde el OnCreate. Si no, no existe. Selecciona el producto. Muy bien. Lo corremos y vamos a ver qué sucede. Le voy a poner tantita pausa al video. Ok, ya está corriendo. Voy a seleccionar cartucho HP. Ahí está, cartucho HP. Cartucho Epson. Cartucho Epson. El que sea que yo seleccione me lo va a mostrar acá. Muy bien. Ahora. Probablemente esto no sea para efectos prácticos lo más ideal. Lo que podríamos hacer es crear. Digo. En lugar de que nos muestren todas. Hasta lo mejor y lo correcto sería que al dar clic en realidad invoque a otro fragment. Donde ahí aparezcan todos los datos. Sin embargo si tendríamos que extraer uno por uno y enviárselo como parámetro. Por ahí lo vimos en algún video de cómo enviar. Bueno lo vimos entre activities. Pero técnicamente es lo mismo para los fragments. En esta ocasión vamos a hacer que se borre un elemento. Vamos a rebate void elimina producto. Tenemos que eliminarlo de la base de datos. Ok. Pero vamos a hacerlo cuando dejemos seleccionada la lista por un rato prolongado. Vamos a poner lst consumibles.set on item long. Es decir cuando yo deje presionado algún elemento de la lista. Ahí está. Es importante no seleccionar el que es adecuado. Perfecto. Ahora aquí vamos a borrar. Pero nos falta el que nos permite borrar. Tenemos que irnos entonces a adminDB. Y vamos a crearnos un método. Que nos permita borrar. Vamos a ver public. Static. No va a retornar nada. Void. Elimina. Producto. ¿Y qué le vamos a mandar? En este caso vamos a eliminar a través del nombre. Por eso es que era importante saber cómo extraer un dato exactamente de esa columna. Ok. Ya habíamos quedado que el encabezado técnicamente es el mismo. Así que voy a copiar todo esto para ahorrarme tiempo. Está. Pero en este caso yo no quiero leer. Sino yo quiero escribir. Ahí está. Perfecto. Ya lo tenemos. Tenemos todo lo encabezado. Este. Ok. Ahora lo que necesitamos es justamente ejecutar la query que queremos. Vamos a poner un string. Los parámetros. En este caso va a ser a través del nombre. Bueno. Ponemos aquí. Ponemos que son los argumentos. Y le vamos a decir que. New. String. Y le vamos a pasar como único. Número. Creo que esto es complicarme la vida. No. Así está bien. Ah. Qué número. Es nombre. Nombre. Perfecto. Este. Y ahora sí. Vamos a ejecutar la query. Vamos a poner. Debec. Punto. Ejecutar. Y aquí vamos a poner. Que borre. De la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Aquí le vamos a decir. ¿Dónde? Número. Número. No, no, no. Yo estoy obsesionado con el número. Nombre. Vamos a ver si se llama el campo. No me acuerdo si así se llama el campo. Mejor lo checo. Si así se llama. Vamos a eliminar a través del nombre. Entonces. Seguimos. Donde el nombre sea igual a lo que va acá. Que serían los argumentos. Yo creo que aquí también pude haber puesto el nombre de la tabla. Para este. Si aquí. Bueno. Vamos a dejarlo así. Realmente aquí pude. Pude haber puesto. Otro signo como este. Y el nombre de la tabla. Ponérselo aquí en el argumento. Pero. Si no funciona así. Ya regresamos. Y vemos que onda. Cerramos. La conexión. A la base de datos. Y listo. Esto ya debería funcionar. Ahora. Nos vamos acá. Donde dijimos que vamos a eliminar. Y. Vamos a hacer. Todo esto. Lo que hicimos justamente hace un momento. Solo que. Ahora. En lugar de mostrarlo con un Toast. Vamos a. Elimina producto. Y le vamos a mandar. Como parámetro. Justamente. El nombre del elemento. Que queremos. Borrar. Vamos a ver si. Realmente lo borra. Si no hay ningún. Vamos a hacer que nos muestre. Que se ha borrado. Correcto. Correcto. Registro. Borrado. Si esto aparece. Ya lo demás es. Trabajar con. La tabla. A ver. Sin embargo. Vamos a ver si esto igual es posible. LST. T. Consumibles. Punto. Refresh. Ok. Para que. La tabla. Se actualice. Espero que esto funcione. Elimina producto. Vamos a invocarlo desde acá. Y. Corremos. Corremos. Ok. Voy a aumentar aquí. Meando el monitor. Para ver si tengo algún error. Voy a dejar presionado por un instante. Y. Oh. Me marcó error. Que error es. Dice error de sintaxis. Ah. Ok. Ok. Miren. Aquí me hizo falta. Un espacio. Regreso a admin. Si claro. Al hacer esta. Concatenación de acá. A ver. Vamos a hacerlo como estaba. Si no funciona. Pues que más puede pasar. Este. Table name. Etcétera. Y entonces. Aquí. Vamos a colocar. Esto. Si no funciona. Pues ya lo regresamos. A. La. Forma anterior. Lo volvemos a correr. Ok. Vamos a ver que sucede. Voy a dejar. Presionado tantito acá. Se detuvo. Que pasó. A ver. Me dice. Error de sintaxis. No funcionó mi experimento. Ok. Muy bien. A ver. Vamos a hacer una cosa. Ah. Esto. Se va a la goma. Y vamos a concatenarlo todo. Aquí. Vamos a poner. Más. Table name. Más. Ok. Aquí es importante. Por eso fue que me marcó el error. Dejar. Este espacio. Porque si no. Se va a juntar. Como lo hizo hace rato. Y me va a marcar. El error de sintaxis. Lo mismo que acá. Y ponemos un. Más. Nombre. Me parece que es. Y aquí en lugar de arcs. Ponemos. Null. Y. Por enésima vez. Lo corremos. Y veamos que pasa. A ver que pasa. Tinta. Lo dejo presionado un rato. Carajo. Se volvió a detener. Oh. Y ahora. Dice. No me saca del apuro este error. Aquí está el error. Elimina un producto. Delete from. Empty beans. Dice que no. Ah. Que no tengo argumentos. Como que no. Ok. Vamos a quitarle aquí el null. Acá. Por favor. ¿Quieres que te ruegue? Me pongo de rodillas. Bueno. Vamos a ver que pasa. Eh. Vamos a correrlo. Espero que ya funcione. Ok. Tinta. Vamos a borrarlo. Se detuvo. Carajo. Se detuvo. Y ahora. ¿Cuál es? Oh. Sí. Es cierto. Esto. Debe llevar. Comillas. Oh. No. Vácil. Este error. Se está volviendo. Aquí. Una comilla. Y otra comilla. Y vamos a poner un punto y coma de una vez. Bueno. Es importante que quede. Así. Muy bien. Ya. Yo espero que ya. Creo que ya corrió. Vamos a ver si es cierto. Ok. No. Yo quiero que se elimine. Lo dejo presionado un rato. Y. Ya está. Registro ahorrado. Aquí está. Ah. Bueno. Aquí está. Oh. Aquí está. Perfecto. Ahora lo único que tenemos que buscar. Es que la. La. La lista. Se actualice. Este. ¿Dónde está? Bueno. Eso ya lo veríamos. En otro video. O ya les queda a ustedes. Buscar. Como hacer que la lista. Se actualice. Ok. Eh. Funciona el de borrado. O sea. Podemos ver que aquí. Ya está. Ya se borró. Realmente. Ok. Eh. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos a lo mejor. ¿Dónde está? No. Aquí no. Con razón. Podríamos hacer que después de borrar. Eh. Nos invoque a. Make. Make list. Para ver si se actualiza. Esa podría ser. Una. Una posible. Eh. Solución. Ok. Después de correr. Lo vemos que ya no está. Vamos a. Papel de impresora. Lo debo presionar un rato. Y listo. Se fue. Cartucho HP. Lo debo presionar un rato. Y listo. Se fue. Bueno. Ya podría yo ahora sí. Eh. Ah. Miren. Nos faltó de regresar. Bueno. Eso ya queda ahora sí. De tarea. Muy bien. Y hablando de tareas. Tarea. Van a modificar. Bueno. Van a crear uno nuevo. De tal forma. Que yo pueda. Agregar. Las. Tareas. Marcadas. Por los. Profesores. Bueno. Aquí debería decir marcadas. Aquí. Va a ir el nombre. De la materia. O asignatura. Como lo quieras ver. Aquí. Va a ir la descripción leve. De la tarea. Aquí. Va a ir la. Fecha. De entrega. Y nada más. Eh. Solo. Aquí. Pues ya va a quedar. Ustedes. Limitar. Cuanto texto. Pueden colocar. Sale. Incluso. Este icono. También habría que cambiar. Muy bien. Eso. Yo necesito. Poder. Agregar. Y poder. Borrar. Más adelante. Digo. En videos. Posteriores. Veremos. Cómo. Hacer unos timers. De tal forma. Que llegar a una determinada fecha. En automático. Ejecute. Algo. Esta es la tarea. Hasta aquí el video.